E' Internationale Frippin Music Gino de la Paz Echamos a la buena, ella y en el Bobby Barra Bora ñon no chón, Bora toro o chón, Bobby Barra Ma ñon allá wal fóngo, ¿venías a siempre, Bobby Barra? Ebo baseba boki rango wedi ke un babibara Baba nema parana wa Majateta zamba nemeni nabalwa Baba nema parana wa Majateta zamba nemeni nabalwa Musika mono don talento wayena vreza ma babibara Zama balambura sin ningongo kurma bomba babibara Muda manu watu akino mura bumu ni mbabibara Otakobe mwana nyawanyabenge miasela ni mam Karambura yemabala nimbela Baba nema parana wa Majateta zamba nemeni nabalwa Baba nema parana wa Majateta zamba nemeni nabalwa Majateta zamba nemeni nabalwa Baba nema parana wa Di que si Majateta zamba nemeni nabalwa Di que si Majateta zamba nemeni nabalwa Nabalwa Baba nema parana wa Majateta zamba nemeni nabalwa Kino de la paz Kino de la paz Kino de la paz Kino de la paz ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!